¡Hola, vamos! ¡Escupada en gancho! ¡21, 20! ¡Se escapa, se escapa, se escapa! ¡Cuánto es loquillo, ¿verdad? ¡Se va! ¡No vamos a la deporte! ¡Se va! ¡A la nación! ¡No vamos a la deporte! ¡No vamos a la deporte! ¡No vamos a la deporte! ¡Giovanni, en mi nos avisa! ¡No, señor! ¡No, señor, no pide! ¡No, señor, no pide!